Hoy canto para ti, Pedro, canto la canción de Pedro, canto para Pedro, canto así de tu bondad, mi amistad, mis aventuras junto a ti. Si los años pasan, tu nombre guardaré. Sincronización Andrea Oroz Hoy canto para ti, Pedro, canto tu cariño de amigo, porque vas conmigo, canto así de tu candor y alegría, ven y jugar junto a ti. Si los años pasan, tu nombre guardaré. Duerme, duérmete. Ahora duérmete. Sueña con cada flor que hay en la pradera, sueña con el Dávilán, con Blanquita, con la noche azul. Sueña ya también con Diana y sé feliz. Duerme, duérmete. Ahora duérmete. Sueña con cascabel y copos de nieve, sueña con el sueño aquel, con la nieve, con la luna fiel. Sueña ya el calor del abuelo y sé feliz. Duerme, duérmete. Duerme, duérmete. Duerme, duérmete. La luna fiel, duérmete. La luna fiel. La luna fiel. Gracias.